Esta semana la recomendación cinematográfica la hace una actriz, compositora, cantante y presentadora caleña. Fue virreina nacional de la belleza. Alcanzó la popularidad en 1986 con la telenovela Gallito Ramírez. En estos momentos se encuentra grabando Correo de Inocentes, una serie de televisión en la que interpreta a un abogado. En la pantalla grande la podemos ver como la marquesa en la película del amor y otros demonios. Pues hay una película que siempre lo digo, realmente sí marcó mi vida, que es Doña Flora y sus dos maridos. A mí me parece de esa película, que es de las pocas veces que he visto el tratamiento de la sensualidad de ambas cosas, de la sensualidad y la sexualidad de manera totalmente armónica, no necesariamente exquisita, pero cruda y deliciosa y maravillosa. Creo que la sensualidad también se trata de vivir la vida poquito a poquito, no correrla. Hay gente que tiene la suerte de encontrarla. Gracias a Dios me encuentro muy contenta. Tengo una pareja hace ya siete meses que me tiene muy tranquila. Un hombre que creo que va a ser mi compañero, ahora sí, me atrevo a decir. Pues quiero felicitar a Cinemagazín por sus seis años ya de emisión. Espero que me inviten muchas más veces. Cinemagazín.